Hola, hola, saludos. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar los pasos de cómo añadir música a los videos que vas a publicar en TikTok Web. Por eso quiero que te quedes hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en mi perfil oficial de TikTok, Jorge L. Finze, desde TikTok.com en la web y te invito a que me sigas. El primer paso que vamos a hacer es que vamos a darle clic en TikTok para ubicarnos en el inicio de nuestro TikTok. Aquí vamos a seleccionar un audio. Este es el audio que voy a añadirle a mi video y vamos a darle clic en compartir. Le damos clic en copiar enlaces y nos vamos a ir a la página web donde dice sss.tiktok.ios. Esta es la página web que vamos a utilizar para descargar los audios de TikTok. Pegamos ese enlace, le damos clic en descargar y nos vamos a ubicar en descargar en formato mp3. Aquí en la parte de abajo. Se nos aparece esta ventana, simplemente le damos clic derecho, le damos clic en guardar audio en nuestro escritorio. Aquí como pueden ver, le damos un nombre a este audio. Vamos a darle un nombre para no confundirnos. Y le damos clic en guardar. Automáticamente el audio se acaba de guardar en mi escritorio. Nos vamos a ir a canva.com y aquí es donde vamos a editar nuestro video que tenemos ya listo para publicarlo en TikTok. Aquí se nos va a aparecer esta ventana que nos dice que nos tenemos que registrar en canva.com con un correo o con nuestra página de Facebook. Yo ingresé pues un correo de Google y aquí como pueden ver ya me dio el acceso para editar este video. Aquí lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a añadir el audio que acabé de descargar en TikTok. Antes quiero enseñarte que aquí puedes cambiar el tiempo en la parte superior izquierda al video. Así pues puedes complementarlo con el audio, el video y el audio. Y así puedes complementar pues el tiempo de ambos, ¿cierto? Le damos clic en hecho y nos vamos a ubicar en la parte izquierda de edición. Y le vamos a dar clic como pueden ver ya está el video. Vamos a darle clic en audio. Nos vamos a nuestro escritorio en el computador y vamos a añadir el audio que acabamos de descargar de TikTok. Lo arrastramos aquí y como pueden ver se está añadiendo, ¿cierto? Ya aquí como pueden ver tengo mis dos archivos, lo que es el audio que voy a publicar, perdón, el video que voy a publicar y el audio de música que le voy a añadir a mi video para publicarlo en TikTok. Aquí también pueden agregar su voz dándole clic en grabarte. Pueden meterle pues incorporar su voz en este video. Simplemente le dan permitir al micrófono de su computador y automáticamente también pueden añadir su voz en el video. Vamos a darle clic en la parte superior derecha para descargar este video. Como pueden ver automáticamente inicia la descarga. Lo descargamos a nuestro computador, se nos abre esta ventana, simplemente la cerramos porque no la vamos a utilizar en el momento. Y vamos a abrir nuestro audio y miren cómo suena. Ahí como pueden ver está mi audio pero tiene un problema es que tiene el fondo blanco y así pues no nos sirve. Simplemente nos vamos nuevamente a la edición en Canva y vamos a girar nuestro video con la opción que está en la parte derecha de girar, ¿cierto? Lo acomodamos al tamaño en esta manera. Simplemente lo acomodamos y automáticamente iniciamos nuevamente la descarga de nuestro video al computador, ¿cierto? Ese nos aparece nuevamente a la ventana, la quitamos y vamos a abrir nuestro video y miren cómo suena con el audio ya añadido. Hemos exportado ya el video pero existe otro pequeño inconveniente y es que está en forma vertical, ¿cierto? Simplemente nos vamos a la parte de edición en nuestro computador, giramos nuestro video a la derecha y automáticamente miren ya cómo está el video listo en formato para publicarlo. El video está listo para ser publicado en TikTok, le damos en la X y lo guardamos en nuestro escritorio, le damos un nombre y lo guardamos. Y listo, nos vamos a TikTok.com a donde estábamos inicialmente, nos vamos a TikTok y aquí vamos a darle clic en la parte izquierda para subir ese video que hemos editado ya listo pues para publicarse, ¿cierto? Lo seleccionamos, nos vamos al escritorio, seleccionamos el video, lo publicamos y aquí rápidamente inicie el proceso. Como pueden ver ya tiene sonido mi video. Ya el video tiene sonido, vamos a darle clic, vamos a darle título, vacaciones, seleccionamos pues una portada y lo publicamos aquí en TikTok. Como pueden ver ya mi video pues está apto para publicar. Nos vamos a nuestro perfil, abrimos el video y miren cómo suena ya publicado. Le he añadido música a mi video, por favor publicarlo en TikTok amigos, pues eso es todo, espero que les haya servido este tutorial. Si te sirvió, compártelo, dale manito arriba, suscríbete aquí a mi canal si estás viendo este video aquí en YouTube, sígueme en mi página de Facebook si estás viendo este video aquí en mi página de Facebook. No olvides dejarme un comentario aquí debajo si tienes alguna duda que en cualquier momento te lo responderé. Nos vemos en otro video. Chao. Chao.